Primero la inteligencia, pero eso, o sea, base, y es no solamente, obviamente, me van a entender. Pero inteligencia emocional o de la otra. Inteligencia académica, sino alguien que entienda exactamente. Pero eso tardás en descubrirlo. ¿Y la billetera? A veces no. Pero muy rápido te das cuenta cuando no la tienes. A cada cien es más práctica. ¿La billetera? No, yo siempre digo que se pueda pagar el pasaje. Uno no vive del aire. Que se pueda pagar el pasaje. Eso, que no te viva vos. Sí, que no me lo pague, a mí no importa, porque tampoco sea una cosa que yo se lo tengo que pagar a él. ¿Pagaste pasaje? Pasaje, avión. Avión. ¿Escuchaste a Lourdes, pagaste pasaje? O sea, que venga con voucher ya. Sí, sí, me quedé pensando. No, no. Con voucher incluido tiene que venir. No canje. Aspecto, aspecto. Te pregunto, Fernando. ¿Vos recibís propuestas por redes? Porque subís fotos hot todo el tiempo. Acá estamos viendo algunas. Miren. Bueno, hot es otra cosa, pero... Bueno, sensuales. No, no sé si quieren fotos porno, no. Yo la había visto esta. Encima, la gente que ve esas fotos no sabe lo rico que huele. Ah, huele bien. Mirá, Lourdes, te tiene una Yudin, Lourdes. Vamos, vamos. Es como que tenemos una tensión amorosa para siempre con ella, ¿viste? Ahí es esa foto. Lo vemos y pasa algo, ¿eh? ¿Perdón? ¿Algún día qué? Te voy a dar, le dice. ¿Lourdes qué? Te voy a dar, dijo. ¿Algún día te voy a dar? Juntos, juntos, estoy hablando con Lourdes. Ya sabés dónde encontrarme. Pero siempre lo digo. ¿Algún día te voy a dar? Sí. ¿Tanto de tus permitidos? Sí, sí, sí. Es un permitido. O tomás la atribución. Es mi fantasía. Bueno, cuando vos lo elegiste para bailar, lo elegiste porque estabas enamorada de él. Más menos. ¿De Fer? De Fer Dente. En su momento. Te la pasás beboteando en el Instagram. Cómo me engañaron, ¿eh? Cómo me engañaron aquella vez. Me gusta la pregunta de Janina. ¿Está dirigida alguien todas estas fotos? Sí, todas esas fotos son dirigidas a alguien. O son de pesca. Pesca. A esa persona que vaya a aparecer.